El gobierno mexicano confirmó la presencia del cuerpo de una persona sin vida atorado en una de las boyas que colocó el gobierno del estado de Texas en Estados Unidos en el río Bravo. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que de momento se desconoce la nacionalidad de la persona y la causa de su muerte. Las boyas fueron colocadas a inicios de julio por orden del gobernador de Texas, Greg Abbott, el republicano, quien junto con barreras de puntas de alambre con el objetivo de bloquear el paso de migrantes desde el territorio mexicano, ha generado polémica por esta acción. Le cuento que al hijo del presidente lo arrestaron por presunto lavado de dinero y ayer reconoció que hubo dinero ilegal en la campaña electoral de su padre en Colombia. Nicolás Petro fue detenido junto a su ex esposa. Según los cargos, Nicolás, quien también es legislador de la provincia del Atlántico, recibió dinero del narcotraficante a cambio de incluirlos en los planes de paz del presidente. Las autoridades aseguran que el presidente no estaba al tanto de los tratos. A Nicolás lo acusan de comprar propiedades valuadas en 394 mil dólares con dinero que no provino de su salario como legislador. Él se declaró inocente, pero podría pasar hasta 20 años en prisión, ¿qué le parece?